Salvo y seguimos a este ritmo y ambiente con la música de los chavos Esto se llama En Popurriba te dice Y llegó el ambiente y el ritmo con sus amigos Los chavos Una niña y un niñito fueron un día bañarse Y salieron del baño decidieron no casarse Que la batea te atea La batea se rompió La batea te atea La batea se rompió Una mujer se comió 20 kilos de sandía A la medianoche andaba Desde el agua no son mías que la batea te atea La batea se rompió Ay que la batea te atea Que la batea se rompió Ay que la batea te atea La batea se rompió Una vieja y un viejito Posteron en un pozo La viejita le decía Viejito no seas soñado que la batea te atea La batea se rompió Un baño sangre a la batida La batea se rompió Ay que la batea te atea La batea se rompió Ay que la batea te atea La batea se rompió Su, su, y baila el amor lento Lucha con el amor Que suele ser violín Arriba Diego Arriba Rosales Arriba hombre Dos, dos Lo seguimos, lo seguimos Papá Ramón anda borracho Lúquese con el Yolín, mi amor Al del violilla no le den A todos ni le gusta Borracho con chino Tiene cuartito Y como quieres que te quieras Y la que quiero que me quieras No me quieres como quiero que me quieras Y a búsqueme un amor Y que no me ande a regalar Ni no me ande a peda Ni no me venga a cotontera Y cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta Y en verdad no se que piensa Pero como soy muy hombre En mi mismo duermo afuera O sigo mi borrachero No es violín Y salvia en marcha So, so, so Dego morar Y con lo he DelTT Ch と Ch 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 Y como quieres que te quiera Si la que quiero que me quiera No me quieres como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor No me ande pedalando No me ande pedalando Y no me venga con tonteras Cuando llego a medianoche No quieres salir a la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy muy hombre Ahí mismo de la afuera Sigo mi borrachera Súbete a mi baica que voy a pedalear Y si no te subes te voy a correr Súbete a mi baica que vamos a pasear Si no te montas yo te voy a montar Súbete a mi baica que voy a disfrutar Con el paseo que yo te voy a dar Súbete a mi baica que vas a gozar Y cuando lo montes lo vas a disfrutar En esta baica correrás A mí por ahora hay mucho más Cuando te subes tú verás Que se acelera sin parar Esta baica corre bien Vete a subirte tú también Se acelera en este baicón Se va a acelera el corazón Y comparrilla Para ti solita Dice que el jefe le gusta tener mi secreta Sin asiento Basta eso por los nombres Y es que es la borrachera Nos vamos a re Borrachera 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 Que bonita es borrachera Con la camisa de fuera Que buena compañera Un saludo pa' todo el estándar Que buena Toda la bola Pa' que parezca de amores Y arrosabrador Hay en los alrededores Borrachera 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 Que bonita es borrachera Con la camisa de fuera Que buena compañera Borrachera Pa' que parezca de amores Y arrosabrachera Y arrosabrador Hay en los alrededores Borrachera 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 Y arrosabrachera